La experiencia muy grande del profesor hoy de que alguien les mande y los organice. Cuando esa es una de las funciones de la educación. Hacerse el trabajo, aprenda, 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 aprenda. O sea, se ha notado eso. Luego, el uso de la tecnología, pues que la tecnología no es un fin en sí mismo, es un gran trabajo para los estudiantes. Entonces, claro, cómo se ha utilizado, a veces no es igual dar una clase desde el encerado y no sé qué, que el alumnado como aprende y tiene que aprender. Pues otro de los aprendizajes fundamentales de la escuela es aprender a aprender, a ser autónomo, aprender a aprender. Y después todo el tema de lo emocional, ¿no? Cómo ha sobrevivido este alumnado, qué problemas, cómo lo han vivido. Y eso me supone que tenga de atención ahora también en la escuela, ¿no? Ese cuidado emocional también para el profesorado, ¿eh? O sea, no creas que solo el alumnado. Sí, sí, no, es una presión también para el alumnado. Sí, perdón, no te he oído, Sonia. Sí, que es una, para ellos, para el profesorado también es una presión tremenda. Pero vamos, para mí es solo un ejemplo. Sobre todo los niños y las niñas, yo les veo por las meninas, porque ahora ya, bueno, a mí me ha cambiado la área completamente. Ya no les llevo a la matina, no les llevo al comedor, ya no tengo horario, ni de trabajo, ni de nada. Trabajo a otras horas y verles cómo entra de manera disciplinada, cada clase se pone en una zona por separado con la mascarilla. A mí se me parte el alma, pero aparte me sorprende cómo son de disciplinados y de responsables. O sea, aceptan la situación sin perjuicio del impacto emocional que puedan tener, pero son súper responsables. O sea, son un ejemplo para mí, mis hijas, sus compañeros y compañeras, cómo están actuando en el colegio, para mí están siendo un ejemplo. Pero sabes el aprendizaje que están haciendo tus hijas y todos los niños y niñas, ¿eh? De cómo gestionar una crisis, vivir en incertidumbre, porque esto les va a tocar más veces, que seamos realistas. O sea, cambio climático, agraria. Eso es posible. Y que tengan esta herramienta de saber ante una situación de incertidumbre, cómo se navega ahí. Y luego, todo el tema de la autoresponsabilidad, o sea, a sí mismos, y de cuidar a otros. Entonces, a mí me parece que hay unos aprendizajes en este momento interesantísimos, interesantísimos. Que nunca les hemos dedicado todo el tiempo que habría que haberlos dedicado, porque eso está en nuestro currículum, no es nuevo. Dedicado todo ese tiempo que tendríamos que dedicarle a desarrollar nuestras competencias de tipo personal, de tipo social, ¿no? Y sin embargo, ahora se ha puesto así, sobre la mesa, o sea, se ha puesto, ha salido a la luz de una con mucha fuerza. Y yo, por eso, que es lo que voy a intentar decir luego, bueno... Ya, 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 ya. Ojo, estamos con mala emisión, la madre, ¿no? Los feos. Ya, ya. Los demás no tienen eso. Pero un poco. Es que estamos colapsando esto. Lo estoy colapsando. Pues quita cosas. Esto es lo de Ikeimo. Esto es lo de Ikeimo. Bueno. ¿Qué hay pasada? Bueno, peguno, un gustillo ahí. Estamos, no sé, estamos colapsando nuestra conexión aquí entre varias cuestiones. Pero bienvenidas a Lorena, la vemos por ahí. A Mónica, a Juan Ignacio Pérez Iglesias, Soriona, por el nombramiento reciente, ¿no? Como presidente de Ikeim. No sé si nos oís. Sí, nos oís. No es nombramiento. Perdona, perdona. Perdona, Miquel. Miquel. Sí. Miquel, sí, no. A ver, Miquel. Sí, te vemos, te veo. Miquel. Sí. ¿Puedo aclarar una cosa? Sí, 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 sí. Sí. Sí, adelante, Iñaco. Que no es nombramiento, es que es una elección, es peor. O sea, no tiene ningún mérite y todo ese pente que me han elegido para trabajar, nada más. Quiero decir que no, 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 no hay. O sea, pues somos unos cuáles. Es que no sé si lo que han dicho, ¿me habéis oído? Sí, 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 sí. Oye, esto es un sin Dios. Sí. Pues que no sé qué quitar. Sí, muy bien. Te voy a intentar una cosa. Sí te hemos oído, ¿eh? Yo te he oído, pero tengo, ya veo que tengo, tenemos mala conexión. No sé qué está pasando. Nos está fallando. Bienvenido, Juanjo, también, a Stiroz, un habitual, ¿eh? Y de la ejecutiva de SECOT. Y... Te oímos muy bien. A José Balfona también, gracias por estar. Un pequeño lío, Kiko. ¿Alguna? Con las telecomunicaciones. ¿No, digo? Adelante, Juan Ignacio, sí. Estoy tratando de conectarme con el Mood. ¿Tú bien? Porque... ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Teresa, te vemos bien. No sé si nos oís. A nosotros. Yo veo que tengo mala conexión. Sí. Ricardo, Ibarra, Mónica, Mediabilla. Sí, además, que yo... Sí, se oye bien, ¿eh? A mí veo perfecto. Punificación Mínguez, Raimundo Rubio, habituales de siempre, ¿no? Belén Varela, aunque no la vemos todavía. De momento, si queréis, podéis activar el vídeo. Vamos a ser muy puntuales desde el arranque. Y os pedimos, perdón, en primer lugar, por hacer estas convocatorias tan urgentes a los ponentes, pediros en diez minutos unas conclusiones y a los premiados, en dos minutos, pues, unas palabras, ¿no? Vamos, lo estamos grabando. Vengan, no sé si está emitiendo a mí, ya se me ha colapsado esto, entre que tengo distintas cosas abiertas. Creo que estamos emitiendo en YouTube. Yo no lo veía, Vengan. Sí, sí, está emitiendo en YouTube. Se está emitiendo. En directo. Y ahora, en estos momentos, se da ahí cero espectadores. Ah, no, o sea, están todos en Jitsi. Están, los 25 están aquí. Pero sí, se está emitiendo en YouTube. Sí, yo veía siete espectadores, pero bueno, Miquel Yona, que también está por ahí y que este es el año más fácil para los organizadores, porque no hemos tenido que ir ahí a preparar nada, pero vamos a ver el resultado. Tiene que ser un ejemplo de cómo condensar ocho intervenciones interesantes en menos de, en una hora exactamente. Y vamos a comenzar, porque son las 12. Entonces, en primer lugar, tenemos... Pues vemos que tienes, aparentemente, Jitsi dice que tienes buena conexión, y te oímos perfectamente, y te vemos. No sé qué me pasa, no... Juan Ignacio, igual podéis... No os estoy oyendo, no os estoy enterando en nada, vaya. Bueno, sobre... Igual... Y yo... Señor que... Tengo... Pues... Es débil, ¿eh? Es roja. Sí. O sea... Bueno, espera... Iñeco, ahora enseguida, por otra vía lo tratamos de solventar, pero vamos a ir con el... Con el... ¿Qué tal o con ésta? Bueno, cabrón. Esta misma que el wifi, o sea... Es que... O sea... O sea...